¡Hola! ¿Qué tal mitualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema cambios de fase. Bueno, y este es el ejercicio que voy a realizar. Y este dice, en una fundición hay un horno eléctrico con capacidad para fundir totalmente 540 kilogramos de cobre. Si la temperatura inicial del cobre era de 20 grados Celsius, nos preguntan que cuánto calor en total se necesita para fundir el cobre. Entonces lo primero que debemos de realizar es escribir la información que nos están proporcionando. Y lo primero que nos dice es que tenemos 540 kilogramos de cobre, es decir, la masa de este material. Y también nos están dando la temperatura inicial del cobre, que es de 20 grados Celsius. Y en base a esto, nos preguntan por el calor total que se necesita para fundir por completo estos 540 kilogramos de cobre. Ahora, para determinar esto que nos están pidiendo, debemos de comprender bien la situación física que tenemos. En este caso estamos hablando de cambios de fase de la materia. Bueno, entonces debemos de recordar lo siguiente. Entonces, aquí tenemos estas tres fases de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso, o simplemente gas. Ahora, cuando pasamos de una fase a otra, por ejemplo, del sólido a líquido, a esto le llamamos fusión. Cuando pasamos de líquido a sólido, se le llama solidificación. Ahora, si pasamos de líquido a gas, se le llama vaporización. O al revés, si pasamos de gas a líquido, a esto se le llama condensación. Aunque también hay un cambio de fase directamente de sólido a gas, y a este cambio se le llama sublimación. Además, aquí recuerden que en realidad existen cuatro fases de la materia. Aquí me faltó escribir la otra, que es la fase o el estado de plasma. Pero estos tres son los más comunes que nos encontramos. Bueno, y esto cómo nos va a ayudar entonces para determinar lo que nos están preguntando. Pues fíjense muy bien. Nosotros, o más bien cada uno de los materiales que existen, van a tener una temperatura en particular, que se le llama temperatura de fusión o temperatura de vaporización. Y esta temperatura es a la cual, por ejemplo, si yo paso de sólido a líquido, para un material determinado, es la temperatura a la cual el sólido comienza a cambiar de fase. En este caso, de sólido a líquido. Y ahí, en ese proceso, esa temperatura va a permanecer constante, hasta que por completo todo el sólido se convierta en líquido. Y ya que lo tengamos en líquido, pues ya va a poder aumentar la temperatura. Lo mismo sucede para las otras fases. Por ejemplo, si yo tengo agua a una determinada temperatura, pues debemos de saber cuál es el punto de vaporización, o en este caso, de ebullición, del agua. Como bien sabemos, pues el punto de ebullición es a 100 grados Celsius. Entonces, si nosotros comenzamos a calentar una determinada cantidad de agua, lo llevamos a esa temperatura de 100 grados Celsius, y ahí esa temperatura se va a mantener a 100 grados Celsius, es decir, va a permanecer constante. Nosotros le vamos a ir agregando energía a esa cantidad de agua, hasta que quede por completo cambiado en su fase. En este caso va a cambiar de líquido a gas, pero manteniendo esta temperatura constante. Ya que todo el líquido se haya convertido en gas, ahora sí va a poder aumentar más la temperatura, pero ya en esa fase. Por otro lado, cuando el cambio de fase ocurre en una determinada dirección, vamos a decir que se está liberando o se está absorbiendo energía. En este caso, cuando va en esta dirección, por ejemplo, del sólido a líquido, o del líquido a gas, decimos que se absorbe energía. En este caso, pues la energía es en forma de calor. Sin embargo, si los cambios de fase van al revés, es decir, por ejemplo, del gas a líquido, o del líquido a sólido, decimos que se libera energía. Es decir, en el primer caso, como se absorbe energía en forma de calor, entonces esta cantidad va a ser una cantidad positiva. Y en el caso en que se libere energía, es decir, calor, en este caso, esta cantidad va a ser negativa. Y en esto debemos de tener mucho cuidado. Ahora, en este tipo de problemas vamos a tener lo siguiente. El calor necesario para cambiar nuestra sustancia de una temperatura inicial a una temperatura final. Y esta temperatura final va a ser en particular, ya sea la temperatura o el punto de fusión, o el punto de ebullición. Y ya estando en cualquiera de estos puntos en particular, lo que va a suceder es que vamos a ir agregando más energía, y más energía en forma de calor a nuestra sustancia, para cambiar por completo de fase, ya sea de sólido a líquido, o de líquido a gas. Y como ya había mencionado, manteniendo esa temperatura constante. Y este calor necesario para cambiar de fase a una sustancia, se calcula mediante la siguiente expresión. Y esta expresión nos dice que el calor es igual a la masa multiplicada por esta cantidad. Y esta cantidad que representé como H mayúscula, se le llama calor latente. Y en particular, si estamos, por ejemplo, cambiando de sólido a líquido, a esta se le llama calor latente de fusión. Pero si estamos pasando de líquido a gas, se le llama calor latente de vaporización. Bueno, ¿y cuáles son las unidades entonces para el calor latente? Pues estas van a tener unidades de energía entre masa. Las más comunes que se utilizan son las siguientes. Joules entre kilogramos y calorías entre gramos. Y aquí pues ya va a depender de las unidades que nos estén dando en el enunciado. Bueno, y por otro lado, lo que vamos a estar utilizando es la expresión para el calor, que nos ayuda a cambiar una sustancia de una temperatura inicial a una temperatura final. Y la expresión pues es la siguiente. El calor va a ser igual a la masa de la sustancia por el calor específico y por su cambio en la temperatura. Recuerden que este cambio en la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, y pues esto es lo que necesitamos para resolver un problema como este. Y dicho esto, entonces ahora sí vamos a resolver nuestro problema. Entonces queremos hundir 540 kilogramos de cobre. Esto significa que queremos llevar este cobre de la fase sólida a la fase líquida. Y para esto, como vamos a pasar de una fase sólida a líquida, necesitamos saber cuál es el punto de fusión, en este caso del cobre. Y por lo tanto también necesitamos saber cuál es el calor latente. En este caso, el calor latente de fusión del cobre. Y esta información que he mencionado, pues no nos la dan como datos del problema. Sin embargo, ya existen tablas para determinadas sustancias o materiales en las cuales podemos encontrar estos valores. Entonces aquí va a ser muy importante que tengan a la mano las tablas en las cuales se incluyan los calores latentes de fusión, de vaporización, los puntos de fusión, los puntos de ebullición y calores específicos de varias sustancias. Entonces si observamos en nuestras tablas, en particular para el cobre, tenemos que el punto de fusión se alcanza a una temperatura de 1080 grados Celsius y el calor latente de fusión para el cobre es igual a 134 por 10 a la 3 joules entre kilogramos o también igual a 32 calorías entre grano. Entonces analizando de nuevo la situación que tenemos, vamos a ver qué nos hace falta todavía para determinar lo que nos están pidiendo o si ya tenemos toda la información necesaria. Bueno, pues en este caso tenemos el cobre a una temperatura inicial de 20 grados Celsius y queremos fundir esta cantidad de cobre. Entonces para eso necesitamos llevar a esta sustancia a su temperatura que es el punto de fusión, es decir, aumentar la temperatura hasta 1080 grados Celsius y ya estando en esta temperatura le vamos a agregar más energía en forma de calor hasta que se funda por completo esa cantidad de cobre. Y para cambiar la temperatura de nuestra sustancia, es decir, de llevarla de esta temperatura inicial hasta el punto de fusión, pues voy a utilizar esta expresión para el calor. Pero aquí también necesitamos conocer el calor específico del cobre. Y entonces revisando las tablas de valores, observamos que el calor específico del cobre es igual a 390 joules entre kilogramos Kelvin o también es igual a 0.094 calorías entre gramos grado Celsius. Y ahora sí, con esta información ya podemos determinar lo que nos están pidiendo. Entonces tenemos que el calor total que vamos a ocupar para fundir por completo el cobre, pues va a estar conformado por lo siguiente. Primero ocupamos calor para llevar a nuestra sustancia de una temperatura de 20 grados Celsius a su temperatura de fusión. Y este calor pues va a estar dado o lo vamos a calcular con esta expresión. Y ya que lleguemos al punto de fusión, esta temperatura ya no va a cambiar, va a permanecer constante, hasta que cambie por completo, en este caso el cobre, de su fase sólida a líquida. Y el calor necesario para cambiar el cobre de su fase sólida a líquido, pues va a estar dada por esta expresión. Y aquí pues vamos a considerar el calor latente de fusión. Entonces aquí voy a agregar más el calor número 2, que como acabo de comentar va a estar dado por esta expresión. Y en este caso en particular, pues aquí vamos a considerar el calor latente de fusión, ya que estamos pasando de sólido a líquido. Además, como vamos en esta dirección, pues se está absorbiendo energía. Y esto significa que estas dos cantidades van a ser positivas. Y por lo tanto esto que tenemos aquí, pues nos va a dar el calor total que necesitamos para fundir por completo el cobre. Bueno, pues ya nada más hace falta calcular cada uno de estos calores. Y voy a comenzar con el calor número 1. Y para eso pues voy a utilizar esta expresión. Aquí ocupamos la masa, el calor específico del cobre y el cambio en la temperatura. La masa nos las da en kilogramos, el calor específico, pues lo escribí de este lado. Y tenemos que es igual a 390 Joules entre kilogramos Kelvin o 0.094 calorías entre gramos grado Celsius. Y en este caso, como la masa nos las da en kilogramos, pues voy a utilizar este valor para el calor específico del cobre. Y pues esto significa que el cambio en la temperatura debe de estar en la escala Kelvin, ya que aquí nos aparece esta unidad. Pero acá tenemos esta temperatura en grado Celsius. Sin embargo, no va a ser necesario realizar la conversión de la escala Celsius a la escala Kelvin. Pues aquí tenemos un cambio en la temperatura. Y justamente cuando estamos utilizando un cambio en la temperatura, tenemos lo siguiente. Que el cambio de la temperatura en la escala Celsius, pues va a ser exactamente igual al cambio en la temperatura en la escala Kelvin. Bueno, pues ¿qué significa esto que acabo de comentar? Tenemos, por un lado, que el cambio en la temperatura en la escala Celsius, pues va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, aquí utilizando la escala Celsius. En este caso, la temperatura final, pues va a ser la del punto de fusión, que es de 1080 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Y esto nos da igual a 1060 grados Celsius. Entonces, de acuerdo a esto que escribí en este lado, yo tengo que el cambio en temperatura en la escala Celsius es igual al cambio en la temperatura en la escala Kelvin. Entonces, esto significa que el cambio en la temperatura en la escala Kelvin, pues va a ser igual a 1060 Kelvin. Entonces, si uno recuerda esta relación, pues no es necesario estar realizando las conversiones de la escala Celsius a la escala Kelvin. O igual lo pueden hacer y verificar que efectivamente se cumple esto que acabo de mencionar. Entonces, con esto, pues ya podemos determinar el calor número 1, el calor que nos va a ayudar a cambiar de temperatura el cobre. Entonces, tenemos que esto es igual a la masa, es decir, 540 kilogramos, que multiplica al calor específico del cobre, y este es igual a 390 Joules entre kilogramos Kelvin, y a su vez, esto multiplica al cambio en la temperatura, que es de 1060 Kelvin. Ahora, aquí si observamos, tenemos la unidad kilogramos y Kelvin multiplicando y dividiendo, por lo tanto, estas unidades se simplifican. Y el resultado de esta operación es igual a 223.236.000. Y la unidad que nos queda es el Joule. Por otro lado, pues voy a calcular el calor número 2, que es el calor necesario que necesitamos para fundir por completo este cobre. Y como ya había mencionado, pues está andado por esta expresión. Entonces, tenemos que este calor número 2, pues va a ser igual a la masa, que es de 540 kilogramos, multiplicado por el calor latente de fusión del cobre, que es esto que tengo de este lado. Y como la masa la tenemos en kilogramos, pues el valor que voy a utilizar es este primero, de 134 por 10 a la 3 Joules entre kilogramos. Y como las unidades de kilogramos se encuentran multiplicando y dividiendo, pues se simplifican. Y al realizar esta operación, esto es igual a 72.360.000 Joules. Bueno, y ya que hemos calculado estas dos cantidades, ya podemos determinar el calor total. Lo único que hace falta es sustituir en esta expresión y realizar las operaciones. Entonces tenemos que el calor total, pues va a ser igual al calor número 1, que es esto que tenemos aquí, y es igual a 223.236.000 Joules. Más el calor número 2, que es esto otro que tenemos aquí, y es igual a 72.360.000 Joules. Y al realizar esta operación, obtenemos que esto es igual a 295.596.000 Joules. Normalmente, cuando obtenemos como resultado números grandes, es más conveniente utilizar la notación científica. Entonces, escribiendo esto en notación científica, tenemos que esto es igual a 2.95.596, por 10 a la 8 Joules. Además, si esta cantidad la aproximamos a tres cifras significativas, pues esto va a ser aproximadamente igual, a 2.96, por 10 a la 8 Joules. Y por lo tanto, el calor total que se necesita para fundir por completo 540 kilogramos de cobre, es de 2.96 por 10 a la 8 Joules, y este resultado redondeado a tres cifras significativas. Bien, vitoreros, y con esto entonces finalizo este ejercicio. Espero que les haya gustado, y sobre todo, que les haya servido. Bueno amigos, y antes de despedirme, quiero invitarlos a que vean el siguiente video de este tema, en el cual voy a resolver el siguiente ejercicio. Y este es el ejercicio que voy a resolver. ¿Qué dice? ¿Cuánto calor debe extraerse a 300 gramos de vapor de agua a 120 grados Celsius para convertirlos en hielo a menos 8 grados Celsius? Bueno vitoreros, y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual, yo soy Humberto, y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!